Música Regresando a nuestro último bloque con una cantauntora venezolana oriunda de Maracay Angelín Zavala El aplauso para Angelín Bueno, súper contenta de estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes Y bueno, con todas las personas que puedan estar viendo esta entrevista Qué bueno, queremos saber todos los detalles porque ya escuché la canción Y me gustaría preguntarte por qué apostar por este género Que tú bien decías por allí, porque lo escribiste y todo Que es un género que la gente disfruta mucho Pero que hay muy pocos artistas que están apostando por él ¿Por qué crees tú que está sucediendo eso con esta canción y con este género? Bueno, supongo que yo creo que también es cuestión de gusto Y también entender que quizás ahorita tendencia, vamos a decir que es el urbano O sea, es como que la gente, bueno, eso es lo que pega Quizás vamos a irnos por ahí, es más fácil Y todos lo quieren hacer Eso Entonces, yo estuve viendo una entrevista y de ahí me conecté muchísimo De Adel, creo que por ahí también lo puse Que ella decía que si todos hacíamos música para TikTok ¿Quién hacía música para su generación? Para su gente Y yo dije, wow, porque es verdad Así como yo disfruto mucho de la balada, del pop También sé que hay muchas personas que lo disfrutan Entonces, ¿quién hace ese género para esas personas que le gusta ese género? Por lo menos aquí en Venezuela no es muy común Entonces, bueno, yo dije, voy a apostar Aparte que es el género con el que yo más me siento identificada Con el que siempre he conectado bonito Entonces, apostamos ahí, a ese género Este tema que se titula Contigo Que ya está disponible en todas las plataformas digitales Pero ahora bien, ya que te enamoraste tanto de este género Veremos de ti quizás más música con esta mezcla de pop ranchero Seguro que sí Fíjate que esta canción de Contigo Voy a aprovechar de nombrar El compositor se llama Autornomoda Un chico de Valencia, súper talentoso Además de compositor, también es cantante Y el chico, él mandó esta canción como balada Era algo súper romántico Y yo grabamos este tema como unas 3, 4 veces más o menos Cuando se lo pasamos al productor Que es el señor José de Castro ¿Por qué tardamos tanto? Porque él es el guitarrista de Melendi Además también ha sido productor de Melendi Entonces cuando eso estaba en gira Casualmente estaba aquí en Venezuela Cuando tuvimos la oportunidad de contactar con él Y él dijo, bueno, vayan haciendo ustedes el trabajo Que cuando yo tenga tiempito Hacemos la producción O yo voy a trabajar en la producción Bueno, nos manda una producción totalmente distinta Que es lo que estamos viendo Porque es esa fusión del pop con la ranchera Entonces al principio yo quedé como que ¿Qué es esto? ¿Es otra canción? Estudiarme otro tema para grabarlo Y bueno, ya después fluyó, fluyó Y me gusta porque el proyecto en sí Me ha dado la oportunidad de estudiar otro género No he querido como encasillarme solamente en lo que me gusta Sino tener el reto de superarme en cuanto a otros géneros Así como he hecho esto también Antes de este tema sacamos una ranchera No hemos dejado como la esencia de mí De mi persona o de mi música Que es el pop, la balada Pero sí buscamos hacer otras cositas Porque como para todos los gustos ¿Sabes? Como no solamente hacer baladas Sino también otras cosas Angelín, además de que este tema Habla de todas las etapas del amor Cuéntanos un poco la inspiración Que te llevó a crear este tema Bueno, el chico que la creó Él me dice que Él es muy romántico Y le gusta mucho también componer así música romántica Entonces él me dice Bueno, vamos porque me pregunta ¿Qué quieres? Y yo le digo, bueno, algo que hable del amor Porque a mí me gusta En muchas de las canciones que ya he sacado O son románticas que hablan de amor O el desamor Pero siempre en esa Como en ese En ese mood Sí Ya hemos hablado del tema Pero no hemos tocado un tema importante también Porque quisiera saber todos los detalles De ese videoclip Que acompaña a Contigo Te vemos muy romántica Te vemos allí fresca Y cantándole a alguien ¿A quién le cantas en ese video? A todos A todos A todos A todos los que pueda ver el video Bueno, la producción de este video Estuvo a cargo del señor Miguel Mardén Y todo ese tipo de trabajo Lo hicimos en La Guayra En un colegio de música que se encuentra allí Gran parte del video Fue un solo día Todo el día Y la otra parte la hicimos en el malecón de La Guayra también Entonces Estuvo bien chévere Los muchachos que estuvieron como modelos Eran unos chicos en Maracaj El chico se llama Gabriel Lexica Anabel Súper talentosos Y algo súper chévere que pasó Es que dentro del video Estaba planificado que ellos se dieron un besito Pero no era obligado Y era así fluía Y fluyó muy bien ¿Por qué después del video que están saliendo los muchachos? No, no, pero que te digo Porque es que no puede que así Tipo una sola vez Una sola vez se pensaron Se pensaron varias veces Y yo, ay, no puede ser Porque estábamos así Y no era como que no O sea, nosotros pensamos que no Claro, entonces estábamos así De repente se dieron ¿Qué? Mucha práctica Sí, quedamos para todos Fluyó bien chévere Gracias a Dios Fue un día bastante fuerte Porque de verdad ¿Y el video está disponible? Sí, ya está disponible en YouTube Y bueno, para que las personas lo vayan a ver Claro Sí, ya va sumando esos números Ya superando las 20.000 reproducciones Sí, sí ¿Qué tal ha sido la receptividad? Y también me da curiosidad De saber hacia dónde te proyectas ¿Hacia dónde te ves en un futuro con tu música? ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Presentando quizás un disco o un EP? Bueno, realmente O sea, decirte que me gustaría colaborar Me gustaría colaborar Con uno de mis cantantes favoritos Pablo Alborán Sí, conecto mucho con él Sus canciones son super lindas Y siento que es como lo que a mí me gusta Pero bueno, como yo digo O sea, yo estoy viviendo el presente Estoy disfrutando el proyecto Solo Dios sabe Hasta dónde voy a llegar Hasta dónde se va a proyectar esta música O mi música Pero sí, lo que tengo seguro Es que estamos trabajando súper, súper Con constancia, ¿sabes? Para que eso sea hasta... Eterno Eterno, sí Sí, que bueno Lo importante también es como dejar un mensaje positivo a la sociedad Que la gente pueda conectar con la música que vayamos a presentar Y es en lo que estamos trabajando Entonces, bueno, ya depende de Dios Y bueno, el trabajo fuerte que estamos haciendo Para que eso sea así Que sea como una Karol G Amén Tenga ese reconocimiento Más que quizás por... ¿Cómo te digo? Como por la música también Por lo que ella pueda dejar a la sociedad O sea, como que el mensaje bonito Y bueno, estoy súper contenta De ver a mujeres Llevar ese rol tan importante Que a veces Sobre todo por menos Como le pasa a ella Que es en su género urbano Que siempre ha reinado como el hombre Entonces, qué bonito Que sea una mujer también Que lleve ese... La batuta Sí Y uno se siente como mujer identificada Y también como... Con ganas de decir Yo quisiera ser así Entonces, qué bonito eso Tú quisieras estar en ese puesto Tú nos cuentas que fue muy maravillosa La experiencia de trabajar con Marenny Cuéntanos cómo fue ese feeling Cómo fue... Cómo fue esa conexión en el escenario Bueno, ya yo había... Había trabajado con él Porque él tiene... Un estudio de grabación Y ya yo había grabado allí Gran parte de un pequeño... Album que hicimos el año pasado Lo hicimos allí Entonces, ya como persona súper cercano Sebre Conectó con la... Con la... Con la... ¿Cómo vamos a decir? Con el proyecto La conexión Pueden ir a descubrirla A través de las redes sociales De Angelin Además de su material audiovisual Que ya está disponible En todas las plataformas sociales Muchísimas gracias por acompañarnos Este domingo Acá en Noticias Globismespectáculos Arroba Globismespectáculos Y arroba espectáculos Guión va GV Con la promesa de vernos mañana A las siete y media Noticias Globismespectáculos Chau Feliz noche Contigo quiero envejecer Contigo es con quien yo quiero crecer Contigo es que yo encuentro la respuesta